¡Buenos días, holacitos! Hoy voy a grabar porque queremos documentar... ¿Qué queremos documentar? ¿Los Phoenix Sounds qué? ¿Qué? Que van a la final. Si hoy ganan, van a la final. Por primera vez, el 28 año. Así que, pues por eso queríamos documentar eso. Y aparte, ahorita, hace tiempo que no les tomábamos video ni nada al progreso que tenemos en la casa. Entonces, ahorita... Ahorita... ¡Ay, me suscalando el pelo! ¡Ay, me suscalando la panza! Entonces, ahorita les voy a enseñar un poquito de los avances que llevamos en la casa. Aunque ahorita tenemos un reguero. Porque, pues han estado viniendo a hacer cosas. Hemos movido del lugar. Están... Hay el polvo y, pues... Y tenemos otro miembro de la familia. Otro bebé. En camino. No es cierto. La Chanel. No, la Chanel regresó a la casa. Creo que todavía no hacíamos vlogs o así. No, ¿verdad? No. Cuando la teníamos... Mamá, ya ya. Al principio, cuando era una bebé... ¡Ay! Este se está llevando arrastrando un mono. Cuando la teníamos chiquitita, no... No, todavía no hacíamos vlogs. Pero ella regresó a nosotros. Ahí está. Nomás que le tiene favor a la Leisa. Chanel. Ahí está. Ella regresó a la familia. Entonces, pues ahorita tenemos un reguero. Miren el piso. Aquí está el piso. Ya nomás faltan ciertas áreas de la casa de ponerlo. Aleiso, déjala, Chanel. Déjala. Nos faltan ciertas áreas de la casa. Y... Pues ciertos detalles. Falta remodelar por completo la regadera del cuarto de nosotros. Pero ya está la del... La del baño de invitados. Ya está. Solamente le falta la puerta. Que le pongan bien la regadera. Y que le rellenen un poco más con la... La boquilla esa. Y pues ya sería todo. Ya quiero que la terminen. Pero les voy a mostrar un poquito de... De cómo se ve la casa. Aunque hay un reguero. Ya después les mostraré cuando ya limpiemos. Y acomodemos todo. De hecho, ahorita no tenemos la cama. La tuvimos que desarmar para... Porque está muy grande. Entonces no... No se podía poner el piso así. Y pues... Ay, déjales enseño un poquito como ahorita aquí. Aquí está la taza. La quitaron para poner el piso. Pues aquí ya está el piso de nuestra recámara. Pero pues no pueden ver la cámara. No tiene... No está hecha. Esta parte de esta ventana. La del señor también la va a... La va como si se... La va a tapar. O sea, ya se va a desaparecer esa ventana. Y... Aquí tenemos más reguero. Pero ya... Ya pusieron el piso. Pues lo que es en todo... Toda la cocina. Toda la sala y todo. Ya le pusieron las... Las vistas. Solamente faltan pintarlas. Y les voy a enseñar... Ey, ya va con el niño. Y les voy a enseñar un poco de... Del baño. Los cuartos igual. Miren el cuarto de los niños. Como está de... De regado. Vean. O sea... Me estresa. Pero pues trato de... De relajarme. Esto va a pasar. Y pues ya... Vamos a poder acomodar. También esta... Esta puerta la tenemos que cambiar. Ya está. También este cuarto. Pero pues igual. Tenemos que... Recoger todo. Limpiar. Acomodar. Y bla, bla, bla. Y el baño. De invitados. El café está bien cochinero. Porque pues este baño no se usa. Pero miren. Así es... El avance que... Que hay ahorita. ¿Qué onda con la cámara? Me está desempotando muchísimo. Ok. Y así está. Falta la puerta. Ah, de hecho... Falta la puerta y poner el piso aquí. Y cambiar la taza del baño. Y de hecho... Aquí está la puerta. Que vamos a poner. Ahí está. Entonces pues... Esos son los avances hasta ahorita. De lo que llevamos. La verdad. Ni siquiera les había enseñado mi comedor. O sea, ya tienen un comedor. No se ve muy bien porque está a contraluz. No se ve muy bien porque está a contraluz. O sea, déjenme cambio de lugar. Bueno, ahí se ve un poquito. Y después les haré unas mejores tomas. Ahí está. El comedor. Y de hecho pusimos luces en el techo. Cambiamos el abanico. O sea, esos pequeños detallitos. Igual de noche les intentaré grabar para que miren cómo se mira la luz. Aquí adentro de la casa. Entonces sí, ya hemos hecho varios cambios a la casa. Estamos muy emocionados. Ya como se va a ver con todo el resultado final. Pues que son como más los cambios más grandes que nos importaba hacer en la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Finals are done, the Phoenix Suns, for the first time in 28 years, are going back to the NBA NBA. Those two coaches, Mark, you were right, they did. I met the support to the great young basketball line. Such respect and admiration for each other. And a rough ending for Paul George and the Clippers. The day of today we are going to continue the vlog. Because the day of yesterday was very short. Today we are here at the clinic where the child is sleeping. The child is sleeping and I have to take care of it. And we just have to take care of it. To review it. Let's see. Yes? Yes? Noobly. Okay. ya le dije a Lala que yo todavía me lo quiero estar poniendo hasta ni siquiera un mes más aunque toda mi familia ya está ya está vacunada, nomás falta mi hermana y mi papá la segunda dosis, pero ya todos los demás ya ya están vacunados, pero pues de todas maneras no me quiero me quiero esperar me quiero esperar para pues o sea, bueno yo no sé de la gente que les dicen, ay brinca y brincan en ese momento, que como ya les dicen ay ya, ya no usan máscara pues no yo no vente Liso mira, ey tu cubrebocas monta cubrebocas ayúsa a boca ayúsa a boca ya está a ver, quítale el casco vente, dame una mano la le hizo con todos sus monos dame la mano ay, espérate déjame sacar una ay, aquí la traigo colgada dame la mano dame la mano dame la mano sí, finis la pinta sí sí lo bueno que la cita es rápido nomás lo revisan rápido y si lleva mucha mejoría mi bebé ahora voy a agarrar una toallita para limpiarle bien la venita porque no se deja pásale, pásale, no, 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 no te quies vente mira, ves otra vez ¿Qué pasa si mi amor? Ven aquí, siéntate, van a revisar tu hermanito. He's very curious, like, what's happening? What are we working on over there? Okay, buddy. Have you guys noticed more changes with his head shape? Yeah, positive changes. Yeah, good. I notice it too. There's this extra volume and curvature right in here that's looking really nice. Let's see, and then we're working on the flatness to the back look, and also the front right of his forehead. Oh my goodness, his asymmetry, the flatness that he had to this back right, that's improved a lot. Wow, that looks... To me, it's like the sides. It's more so, exactly, yeah. He's filled in more here. We can still see a little bit of that remaining asymmetry. Yep, and then at the forehead, we want to see a little bit more here too. Oh, yeah, I see that. Did he get a booboo? Yeah. Okay, let's see. No, taco, no! Doctor! It's for the... that it's a little bit. Doctor! Okay! Well, we're already out of the doctor's appointment. He woke up. He was just taking a bath and he woke up. picked him up. If you would sleep a bed... You're Pedro, you just HAVE to go on. Okay. So, you go! Okay, so... I've said no. Okay. Apple would not Y pues tratando de que su cabeza no dure tanto tiempo así en una manera plana. Pero en su caso fue por como estaba acomodado en todo mi embarazo. Él siempre estuvo ya en posición de salir. O sea, ya de nacer él siempre estuvo ya así volteado. Entonces yo todo mi embarazo yo lo sentí muy abajo. Entonces por eso yo creía que el bebé iba a nacer bien rápido, un mes, dos meses antes. Pero no, no fue el caso. Pero como él estuvo acomodado así, todo el embarazo su cabeza le quedó planita. No era algo muy así que todo el mundo dirá, ay tiene la cabeza plana o algo, ¿no? Pero sí tiene su cabecita plana, más bien es algo estético. Y aparte nosotros también se lo comentamos. Y pues al principio, los primeros meses sí fueron que unos ejercicios, pues los mismos de ponerse boca abajo. Y pues que dure el menos tiempo acostado. Y sí hicimos eso, pero a él no le funcionó. Porque pues era algo más, como más severo se podría decir. Y ya por eso ya a partir, creo que a partir de los cuatro o seis meses es cuando ya pueden venir a esta clínica con los especialistas. Y sí, lo trajimos ya luego a su cita con el especialista. Y sí dijo que sí, que sí lo necesitaba. Pero a lo mejor no iba a durar tantos meses como otros niños han durado. Entonces ahorita todavía apenas lleva como dos meses, ¿verdad? Lleva como dos meses y la verdad que ha avanzado muchísimo. Yo sí he mirado mucha mejoría. Y pues a lo mejor unos dos meses más o en un mes más ya se lo quitan. Hoy es el cumpleaños de este niño. ¿Cuántos años cumples? Tres. Tres. Tres años. Ok, papá. Hoy cumple tres añotes el Aleizo. Hoy 18 de julio. Entonces andamos aquí envueltas de... Pasamos primero por una piñata. Luego fuimos por a verlo del salón. Ay, no sé cómo agarrar esta cosa. Estoy grabando con el celular. Luego fuimos a verlo de donde queremos hacerle el bautizo al Axiel próximamente. Y acabamos de pasar por el pastel. Está hermoso el pastel, la verdad. Quedamos encantados con el pastel. Solamente le tengo que poner un mono aquí de Buzz que está ahí en la casa. Entonces solamente es un pastel pequeño entre la familia y eso. Pero le quise adornar bonito para tomarle sus fotitos y eso. De todas maneras, ayer... No, antier le festejamos en un pastelito... Con un pastelito y en Phoenix de Spider-Man. Si encuentro fotos y eso porque no grabé mucho, se los pongo. Pero hoy le llevamos otro pastelito, pero ahora aquí en Mexicali. Entonces, pues eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Entonces ya vamos en camino a la casa. Ya creo que todavía no ha llegado la muchacha que va a adornar. Ya les muestro cómo va a quedar ahí sus globos y todo eso. Y pues eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Dale, dale, no pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo!